En eso nosotros trabajamos mucho con cada persona, por eso en muchos cursos de negociación te enseñan, mucha gente te enseñan, pero una cosa es que vos escuches algo, que vos escuches, este es el cierre, este es el resultado, y cómo vos lo interpretás, cómo vos lo utilizás, cómo vos lo trabajás, vale muchísimo. Por eso yo no creo en aprender negociación únicamente por video, sino una pregunta así donde podamos charlar el tipo de la industria, cómo lo haces, y quiero llevarte por las etapas como para comentarte y que vos veas las cosas que vos haces y las cosas que no haces. Y yo sé que a todos nos cuesta decir lo que no hacemos y nos sentimos incómodos, si estoy invirtiendo tiempo, estoy reuniéndome con tantas personas, como el cierre, como esto y lo otro. Una cosa de movida hay que decir, es distinto a la gente, los cierres de la gente que es business to business, pero business to business cuando son medianos, cuando ambos son iguales. Hay una cuestión de poder, que no está, no se dice, nadie habla, nadie dice, pero hay una cuestión de poder implícita. Que nadie lo habla, nadie lo dice, pero las grandes empresas, por eso mismo, unas cosas de él. Viste cuando yo hablo del ganar, ganar, que muchas veces es mentira. ¿Por qué? Porque es mentira en el sentido de que hay grandes empresas que no respetan los tiempos, que no te hacen hacer cosas, y ya por el hecho de que ellos sean muy grandes, ellos ya se creen que todo el mundo tiene que hacer, y hay pequeños, pequeños bien, muy profesionales, pequeñas empresas que lo único que hacen es sufrir, porque realmente no prestan atención la inversión en tiempo, en trabajo, en recursos que ustedes ponen, que nosotros ponemos, yo también me incluyo. Pero vayamos acá. Mira, fíjate una cosa. Primero de todo, veamos el tema del cierre. El cierre está acá, en la parte de resultados, no arreglo y escribir la victoria. Estos son los pasos del cierre. Estos tres pasos es donde tenemos que focalizar. El único momento en que llegamos a estos tres pasos es cuando planteamos algo a ellos, que a ellos les llama la atención. Fíjate una cosa. Lo que nos permite que nosotros comprendemos, el tema de comprender, yo creo que el tema de comprender, vos comprendes diez veces más a tu cliente que tu cliente te comprende a vos, por lo que escucho. Y eso es muy común. Me lo pasa a mí, yo comprendo a mi cliente, y mi cliente no se da cuenta cuántos miles de dólares se puede ahorrar y cuántos miles de dólares puede ganar si tiene una mejor forma de negociar. Pero vamos a comprender. Toma nota, fíjate cómo podés hacer vos, porque vos los comprendés a ellos y les mostrás un montón de información que es valiosísima. La pregunta para vos, para que vos te la contestes, nuestros clientes comprenden lo que nosotros le estamos planteando como ellos deberían comprenderlo. Es para plantearte, porque muchas veces nosotros lo entendemos, pero nosotros estamos en el tema. La propuesta de ustedes tiene que tener las palabras de ellos, no las palabras de ustedes. Que acá donde yo vengo, comprendo la necesidad de comprender el problema, donde vengo, la propuesta mía no es una propuesta que ustedes hagan científicamente, tienen que tener las palabras de ellos. Hemos elaborado, hacemos un montón de cosas, reestructuramos ofertas acá en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, porque reestructuramos para que las palabras y la forma, la terminología, las cosas como ellos la usan, repetimos lo mismo que el cliente dice, que le ayude al cliente a entender. Entonces, ahí está, ahí está la propuesta. A ver si pueden comunicarse mejor en esa parte, con la terminología, con eso, les haría en mi propuesta. Y de ahí voy a pedir, busquemos en el pedir, justamente, cuáles son esos elementos que ustedes no están seguros que el otro esté entendiendo. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? En el pedir, busquemos el no. Busca cuáles son esos elementos que ellos no entienden. Busca que te ayude a ver cuáles serían los no de ellos. Es más, muchas veces, cuando sabemos que el proceso de decisión no va a ser tomado, hacemos preguntas únicamente para escuchar los no. Que el no te puede servir para decirle después, vos me dijiste que no en esto, entonces, me estás diciendo que sí en esto, si sos consistente. Y la consistencia es un elemento muy, muy persuasivo. Y lo usamos justamente para ver, para empezar a estudiar eso. Ver esos puntos. Y a veces, la mayor cantidad de tiempo es el comprender y el planear. El planear son, como dice el método de Harvard, las opciones, tiramos opciones, volvemos, vamos y volvemos. Pero vos mentalmente decís, bueno, estoy comprendiendo, bárbaro. Él me está comprendiendo, me está comprendiendo. Y busco eso, y busco la propuesta, la propuesta la hablo con las palabras de ellos. Acordate eso. Mucha gente está cambiando. Cómo lo decís, la actitud que vos decís. Si vos me decís algo a mí, con mis palabras, yo conecto más. Por eso mismo, la negociación es un arte y una ciencia. Es una ciencia porque tenemos distintas cosas que nos ayudan. Pero es un arte, porque hasta qué punto le digo, esto te va a convenir. O, che, ¿te gustaría hacer esto? A ver, esa dos, che, tenés que hacer esto. Me la tomó a mal. Y vos decís, me estás bromeando. No, tenés que decirme si me gustaría. Eso es algo importante tener en cuenta. Que vos lo pienses a eso, a lo mejor por ahí, eso te ayudó. Vamos al cierre. ¿Qué es lo que hacemos en el cierre? Si yo tuviese que hacer el cierre con el CFO, ¿no? Sí o sí tengo que empezar de acá. Sí o sí tengo que empezar. Si bien voy más rápido, sí tengo que decir, mirá, sé que el problema es este, sé que el problema es esto, esto, lo otro, esto lo que me han comentado, esta es la necesidad. Y yo lo dejaría a él hablar acá. Yo dejaría hablar. Y vas a tener que invertir ese tiempo. Yo dejaría hablar a él. Y también lo dejaría hablar en la propuesta. La propuesta no me focalizaría tanto en el otro departamento, en la otra parte, sino más en el departamento de él. Justamente porque el dolor, el dolor no está compartido. El dolor, el dolor que tiene producción, no es el mismo dolor que tiene finanzas, no es el mismo que tiene la parte comercial. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Cuáles son estos tres puntos? ¿Por qué estos tres puntos tienen mucho valor? Porque una vez que yo pude escuchar y pude darle al CFO con la terminología mía, le pido a él como para retomar esa parte, pero con él, no con otro, por una cuestión política, una cuestión de satisfacción. Los resultados es la forma en que todo el mundo compara. Es algo que no nos damos cuenta, pero lo hacemos siempre. Entonces, fíjate, ¿cómo vos le podés hacer a él que compare tus servicios, tus productos con otro? Donde los resultados de él, no solo los resultados de producción, no solo los resultados de recursos humanos, pero los de él cambien. Buscar eso, la parte comercial, buscar eso. Es como que si yo te digo a vos, en mi caso, estoy tratando de vender mi servicio, yo lo primero te voy a decir, mira, vos podés adquirir nuestro servicio, vamos a trabajar con vos, yo voy a estar directamente con vos, o podés agarrar y contratar, irte a Estados Unidos, contratarte en la Universidad de Harvard, hay un curso de 42 mil, 16 mil, o 13 mil dólares, o te puedo ir a la Universidad de Wharton, 16 mil dólares, y te pasas toda una semana, acá en Estados Unidos, con hotel, conecto con otro, y lo escuchás, él explicándote todo, y bueno, y sacás idea, y cuando tengas, en el recreo, cuando tengas cinco minutos, vas a pelear con otros, 20 otros, 30 otros estudiantes, vas a pelear por la atención, del experto en negociación, y le vas a poder hacer la pregunta tuya. Entonces, yo te hago la comparación, yo te llevo por esa historia, te llevo lo que te va a costar, cuál es el competidor mío, y cuáles son estas personas, y qué es lo que hacen, y ellos no se ofrecen, no es todo lo otro, o sea que, es muy límite, entonces ahí yo te hago la comparación, yo te doy cuál es mi competidor, esos son los resultados, entonces vos, estás viendo qué resultados vas a tener, que el CFO compare, vos tirale opciones, nosotros siempre le armamos, como para testear, testear, qué es lo que estoy testeando, lo que pedí, acuérdate, lo acabamos de pedir acá, estoy testeando eso, lo que pedí, estoy testeando ahí, de ahí, una vez que, una vez que yo posiciono, yo digo, mirá, pero tendríamos que confirmar ahora, porque yo estoy trabajando con otra, con otra empresa, ahí te digo el no arreglo, qué pasa en el no arreglo, una vez que te digo, yo te digo, tenemos que confirmar ahora por mis tiempos, si bien ahora estoy disponible, si yo tomo esta, esta acusición, con este cliente, si yo la tomo, lo están reviendo, si yo les digo a ellos, que la semana que viene voy a estar con ellos, no voy a poder estar con vos, entonces ahí te hace, oh, ok, entonces, vas del resultado, vas al no arreglo, si yo tomo este proyecto, y les muestro, qué sé yo, nosotros no podríamos, ni si tenemos la confirmación, para tal día, tal otro, entonces, tiene que haber urgencia, y a veces, planifica vos algo, si no me lo contestas para el jueves, viernes, sábado y domingo, y el lunes, no vamos a poder hacerlo, estamos súper ocupados, que eso pasaría para el martes, si se puede el martes, si no sale otra cosa, y tenés que hablarlo, decir, no, pero es una empresa muy grande, qué sé yo, con más razón, más les gusta que los apures, porque no es que los apures a ellos, sino que ellos como ejecutivos, van y apuran a los otros, yo sé que cuesta muchísimo, para empresas, trabajar con estas empresas enormes, como Coca-Cola, Pepsi, Kilmer, no es cierto, Bad Wacer, todas estas empresas enormes, trabajar con ellos, no es cierto, gobierno, entonces, por ahí, cuesta, pero es lo mejor que hay, es darle el sentido de urgencia real, cierto, búscalo, inventalo, trabajalo con tu equipo, y ponerlo en la propuesta, entonces, ahí, cuando vos llegas al no arreglo, el no arreglo, es como que, te empezás a dar cuenta, de qué es lo que valoran, qué es lo que no valoran, empiezan a desglosar tu propuesta, hagamos esto primero, hagamos esto, hagamos lo otro, te empiezan a armar, como un rompecabezas, y que te ayude a vos, a identificarlos, el ser humano piensa así, esto me va a servir, sí, bueno, entonces, y yo lo comparo, lo comparo con mi competidor, lo comparo, lo comparo con otro competidor, con otro consultor, con otro, bárbaro, sí, no, no, entiendo lo que me dice, sí, tiene razón, tiene sentido, pero también me dice que, que hay urgencia, que hay esto, que hay lo otro, entonces, eso me hace pensar, y de ahí, de ahí, si no cierra ahí, si no cerró en el resultado, si no cerró en el no arreglo, te voy a escribirle la victoria, voy a escribir la victoria, mira, esto sería lo que estás logrando, más que esto no puedo, gracias, chao, la victoria dice, mira, esto, 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 yo no se lo he dado a nadie, no lo hemos dado, siempre hay algo especial, siempre hay algo que uno lo puede poner, y uno lo pone, y si no, listo, gracias, muchas gracias por tu atención, qué sé yo, te comprendo totalmente, buscar esa parte, escribir la victoria tiene mucho poder, entonces, ahí es como el último, la última parte, pero sin, sin amenazar, sin nada, que no se sienta amenazado, que se sienta realmente halagado, y si cierra, mejor, si llegué ahí y cierra, la implementación va a ser mejor, entonces, en estos tres puntos, los tres puntos, lo que más es, la parte psicológica de, la parte persuasiva de decir, esto, yo lo he persuado en qué, en hacer lo que él compare con lo que yo quiero,